Hola, yo soy Poli y soy activista, artista, socióloga, comunicóloga y politóloga. Soy creadora de contenidos desde hace casi dos décadas. Me gusta hacer videos para YouTube, hago fotografías, infografías, cosas que tengan que ver con amor propio, con un estilo de vida que sea ético, como el veganismo, como lo es la liberación de cualquier tipo. Y me gusta mucho invincular todas las partes de lo que yo voy creando con formas de activismo. Soy conferencista, escritora y videógrafa y me gusta crear todo con un muy buen sentido del humor y con mucha buena vibra para que la gente piense de qué manera puede hacer que lo que ya está haciendo sea mejor para el medio ambiente, para otros animales y para ellos mismos. Me gusta hacer contenidos de calidad. Y por eso creé un Patreon, porque lo que hago necesita mucho tiempo de investigación, creación de imágenes, necesita una muy buena edición y otras cosas más que muchas veces ustedes no ven en pantalla, pero que ahí están, o que no ven en imágenes o no ven en la charla. Quiero seguir creando contenidos porque me encanta hacer todo esto. Es mi alegría, sé que es mi misión también, es mi Dharma y sé que con su ayuda puedo lograrlo. Si tú te vuelves un patrón, serás parte de la comunidad que me permita a mí seguir trabajando para hacer un mundo más empático, más cariñoso, más alegre y que no solamente sea más empático con otros animales, con el medio ambiente, con ellos mismos, sino también con la gente creativa que, como yo, ponemos todo nuestro empeño, todo nuestro corazón, todas nuestras neuronas en hacer contenidos que puedan compartir conocimiento, información, alegrías. Y ustedes pueden ser parte y discutir conmigo nuevas ideas para videos, artículos, discusiones y otras cosas más. Si te gusta lo que creo, acompáñame. Si crees en la justicia, en la libertad y en el amor, bienvenido. Sé parte de este grupo. Y seamos juntos semillas de cambio. Sé un patrón y ayúdame a normalizar que los escritores, los creadores y que los videógrafos merecemos también remuneración y apoyo. Sé parte y entérate de modo exclusivo y antes que nadie cuáles serán mis nuevos proyectos, mis nuevos viajes, cuáles son las nuevas noticias y en qué estoy trabajando. ¿Qué te parece? ¿Compartimos la misión?